El jueves 21 abría en la Plaza de España el Mercadillo Artesano que reúne varias casetas con objetos, preferentemente para regalo. Lo organiza la Asociación Hallanes en colaboración con la Concejalía de Turismo y Comercio y estará abierto durante todo el periodo festivo. Pero como todas las cosas buenas, esto no es Operación Triunfo, que enseguida salen todos, sino lentamente sube, como los grandes artistas, y conseguiremos un mercado artesano en Alcázar genial y ejemplo de toda la comarca. Sí, más lejos. Esta es la sexta vez que se abre este mercado de artesanía que la alcaldesa ha definido como un clásico, porque esta nueva edición ya es un hecho esperado por los vecinos de la ciudad y la comarca. Cuando se van aproximando estas fechas, siempre nos preguntan cuándo va a empezar, por lo tanto una cosa que ya es reivindicada por los vecinos ya no puede desaparecer ni debe. Estamos además encantados porque le da a la plaza un ambiente navideño, un ambiente comercial, tal y como es Alcázar para el resto de nuestra comarca, y estamos en disposición no solo de seguir apoyándolo, sino de seguir ampliándolo y de seguir dándole algún aire distinto, algún toquecillo le vamos a dar para el año 2018. Según la alcaldesa, el mercado artesano será mejorado en próximas ediciones, buscando una mayor integración de este grupo de casetas en la decoración propia de las fiestas de Navidad y fin de año y Carnaval. En el mercado hay de todo, como pintura, papelería, piel y complementos. Hay un variado material de productos y muy bonitos como regalo de Reyes, o porque simplemente te apetece regalar, porque a mí me apetece regalar cosas, cuando tengas dinero, claro. El mercado artesano tiene un horario de 11 a 2 por las mañanas y de 5 a 9 por la tarde-noche. Estará abierto hasta el 5 de enero, Víspera de los Reyes, pero el 24 y el 31 solo abre por la mañana y cierra el 25 de diciembre y el 1 de enero.